Qué lindo, maravillados, ahora sí lo llame, maravillados, todo maravillado de Cartago está aquí con nosotros, aquí en su casa, saben que esta es la casa de los amantes del canto, a usted lo estamos buscando, a usted lo estamos buscando para que esté con nosotros, todo el martes lo invitamos a estar aquí en Fiesta Casino, en su bar pirata, de verdad que es un gusto, denle un aplauso, acuérdense que el que más aplaude va al premio de ambos, así es que aplaudan, 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 eso, aquí está el club maravillados de Cartago, que me hagan cantar fuerte. Es un placer estar aquí acompañándolos, nosotros somos una combinación tico mexicano, mi esposa es de aquí en Costa Rica y su servidor mexicano, entonces vamos a conversarlos con la primera canción, esta canción está sonando en todas las emisiones del país, en primer lugar, gracias a todos ustedes, esto se llama Mi Baby, una cumbisita sonidera romántica para todos ustedes.